Hola a todos, buenas tardes. Yo sé que es una hora poco usual para hacer una transmisión en vivo, pero voy a apelar a que de repente algunos estacen su hora de almuerzo, o pueden darse una escapada y pueden mirar esa transmisión, de repente están en su previa a la hora de almuerzo, o de repente no me iban a chambear, o de repente chambean en otro horario como yo, y pueden darse un tiempito. Si no, igual ojalá puedan ver esa transmisión cuando se quede guardada en las historias del Instagram más adelante. Pero hace tiempo que no hago una transmisión en vivo, las noches para mí son súper complicadas, cada vez estoy tratando de acostarme más temprano para cuidar mi sueño, porque me levanto muy temprano en la madrugada para ir a trabajar. Así que aprovecho de repente horarios distintos a los que quizá ustedes tengan para hacer una transmisión que normalmente no hago. Quería pasar a plantearles la posibilidad, esta semana se me han acumulado varios libros que me han llegado y que me gustaría compartir con ustedes, como hace también un par de semanas hice con otro libro que me llegó de historias de peruanas peruanas baluartes, peruanas ejemplos, para el país en general y para la historia de nuestro país. Entonces, estaba pensando en retomar hacer esto de las recomendaciones de los libros y además quizá hacer un post semanal, al menos un día a la semana, en donde yo recomiendo un libro y además en donde en mis historias recibo las recomendaciones de los libros que a ustedes les interesa o les guste leer o estén leyendo quizá, que de repente no les ha gustado mucho, pero lo están leyendo y vale la pena compartir la historia. El primero que voy a recomendar ahora, que ya lo he puesto en mis historias, en mis stories del Instagram, es este de mitad monjes, mitad soldados. Lo bacán es que ya salió la segunda edición, ojo, yo tenía, bueno, tengo la primera por ahí, pero esta es la segunda edición que me ha enviado el Grupo Planeta y por supuesto me imagino también a los periodistas, Pedro Salinas y Pablo Guaz. ¿Por qué es tan importante este libro? No solamente nos habla de cómo operó el sodalicio, no, cómo operó no, cómo opera el sodalicio de vida cristiana, creo yo, y toda la información que se tiene de los testimonios, las denuncias de abuso físico, psicológico, sexual. La verdad es que es un libro muy potente, ambos escritores son periodistas, uno de ellos también ha sido víctima de abuso físico por parte del sodalicio y de miembros de esta organización religiosa, que la verdad, no sé si organización le queda grande como título, o al menos religiosa. Y es una nueva edición con algunos detalles, con algunas cosas novedosas, tiene comentarios muy interesantes de Mario Vargas Llosa, Jerónimo Pimentel, Gustavo Gorriti, de un cineasta chileno que fue Matías Lira, que fue además el director de la película El Bosque de Caradimas, porque recordemos en Chile también hubo un caso muy similar de una organización religiosa detrás de varios abusos sexuales, físicos, así que nada, súper texto, si pueden conseguirse la primera edición o esta que es la segunda edición, recomendadísimo. El segundo libro que me ha llegado y que me parece importante comentar con ustedes es este de AIS Perú, este de aquí, se los voy a mostrar, me ha llegado con una carta, ya, es un documento de Justicia Fiscal por la Salud de las Mujeres, la AIS o la Acción Internacional para la Salud, que es parte de Oxfam y de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, en verdad todas estas organizaciones de la sociedad civil se han juntado para hacer este estudio, este documento que se llama La Otra Lucha contra el Cáncer, como les comentaba, Justicia Fiscal por la Salud de las Mujeres, y aunque no lo crean, este es un texto en parte que se va a presentar al Congreso de la República para que el Congreso, el Ejecutivo, todos los actores que tienen en sus manos el poder de decisión sobre estos temas puedan corregir cierta distorsión y puedan dar, digamos, facilidades para los pacientes, en especial las pacientes de cáncer. Hay una serie de medicamentos que las mujeres con cáncer necesitan y la idea es asegurar que hayan exoneraciones tributarias a los medicamentos para que haya una ampliación de la cobertura de tratamientos, de compras públicas cuando se quieren adquirir las medicinas para poder tratar a las pacientes de cáncer y otras enfermedades. Ojo, en este texto me parece súper interesante, espero no les parezca muy densa, muy dura la información para Instagram, pero a ver, son temas que me parecen fundamentales saber y si ustedes tienen además a una persona que ha batallado contra el cáncer o con estas enfermedades, la verdad es que creo que va a ser información más que útil. Entre el 2016 y 2017, la inafectación tributaria de 12 medicamentos oncológicos le costó al Estado más de 34 millones de soles. Con esa plata, que no se pagó, el Estado podría haber cubierto el tratamiento de 1.116 mujeres con cáncer de cuello uterino o 950 mujeres con cáncer de mama en los estados más avanzados. En el Perú, perdónenme, pero les estoy leyendo el texto que acompaña a este documento fiscal, no he revisado el documento en realidad, este documento de justicia fiscal, perdón, no lo he revisado por completo, aquí tengo a los autores Roberto López Linares, Camila Yanela Malca y Edson Meza Cornejo de esta organización, AIS, y me parece importante leerles las cifras, ¿no? Lo que dice es que en nuestro país la venta e importación de medicamentos contra el cáncer, VIH y diabetes goza de un beneficio tributario desde hace 17 años. Y el portal Ojo Público, que es un gran portal si ustedes están en búsqueda de cifras, data mining y todo esto, Ojo Público ha demostrado que en todo el periodo el Estado dejó de percibir 650 millones de soles por el beneficio tributario de esos medicamentos. Ok, entonces, voy entendiendo, lo necesario es poder recaudar este dinero porque con este dinero el Estado puede cubrir o ampliar la cobertura a más mujeres con estas enfermedades. Así que me parece importantísimo este texto, me parece muy bacán. Y, a ver, como les digo, este tipo de textos yo al menos los tengo, los preservo y los guardo, seguro escribo columnas cuando el tema también lo amerita. En esta oportunidad veo que hay muchas cifras, muchos datos de grandes empresas, grandes farmacéuticas. Ojo que hace poco se descubrió la concertación de farmacéuticas más escandalosa aquí en nuestro país, concertación de precios de parte de estas empresas, de estas farmacias. Y algunos medicamentos que son los cuales están exonerados de este tipo de tributos. Así que me parece muy interesante como para revisar un buen insight de este tema de la otra lucha contra el cáncer, que creo que todos podemos visibilizar con estas cifras. Otro libro que me parece fundamental y que me ha llegado gracias a la publicación del IDL del Instituto de Defensa Legal, súper importante, cuando, no, perdón, cuando violar a una mujer era pan de cada día. Este texto, que es muy corto, refleja dos casos de Manta y Vilca, que son dos distritos de Huancabelica, en donde hay denuncias por violación sexual desde el año 84 hasta el año 95. Y hasta el momento en donde ya han terminado los interrogatorios, ya terminaron los alegatos, etcétera, no hay justicia. Y no solo no hay justicia, sino que existe la posibilidad de liberar a estos presuntos violadores, declararlos inocentes y que todo esto quede en nada. Huancabelica ha sido históricamente uno de los lugares más pobres de nuestro país. Yo tuve la oportunidad de viajar a Yauly, en Huancabelica, me acuerdo hace varios años, por un trabajo que hice para la universidad para evaluar las programas sociales ahí. La verdad es que la pobreza y la pobreza extrema son dos de los grandes problemas de Huancabelica, pero sumado a la falta de justicia, es aún peor para la gente. O sea, la ausencia del Estado es, la verdad, terrible en Huancabelica. Así que los casos de Manta y Vilca, en este texto del IDL, cuando violar a una mujer era pan de cada día. Miren qué fuerte, qué fuerte ese texto y qué importante también por ahí. Y otro de los textos que me ha llegado, y esto creo que me lo ha compartido, no sé si me ha llegado gracias a la Universidad de San Marcos, que lo publica, o al propio autor, que es Joel Rojas, más bien el compilador, que es Joel Rojas, que es investigador también de la San Marcos, me ha enviado este texto que se llama Ensayos de América, Interrogar Nuestro Tiempo. Acá está el autor. Edgar Montiel también, que ha sido doctor en Economía y Magíster en Filosofía Política por la Universidad de París 1. Así que nada, voy a revisar el texto también y les cuento un poco de qué se trata, no he tenido chance de verlo, pero... Pero, miren, habla de Juventud Latinoamericana, Ensayar una Forma de Pensar, Mariati, El Inca Garcilaso, África en Nuestroamérica, Cultura y Política, y bueno, fin. Es un libro que parece ser muy interesante. Lo último que quería comentarles, porque tampoco quiero hacer de este vivo algo infinito, y porque entiendo es un horario complicado, pero veo que me están llegando muchos comentarios, así que agradezco que acompañen esta transmisión, independientemente de la hora. Me ha llegado este cuaderno. Esto es un cuaderno, no es un libro, por si acaso. Pero me parece bacán, porque es un cuaderno de Ayuda en Acción Perú, esta organización de la sociedad civil también, que está promoviendo esta campaña, que se llama Hashtag La Otra Escuela, y esta campaña nos da a entender que el año escolar no empieza para todos los niños y niñas del país, porque, y aquí me parece lo bacán de este cuaderno, obvio que se ve al revés cuando es modo selfie, pero miren, seis de cada cien niños y niñas, de seis a once años, no asiste a ningún grado de educación primaria. Estas son las cifras. A esto nos referimos con falta del Estado, con ausencia del Estado. Seis de cada cien niños no asiste a ningún grado de educación primaria, comprendidos entre los seis y once años. Es fuerte, es una realidad muy fuerte. Creo que cada cierta cantidad de hojas te dan datos muy interesantes. Miren este otro. 21,8% de la población escolar rural de doce a dieciséis años tampoco asiste a ningún grado de educación secundaria. 21,8%. Por un niño, por un joven que no estudie, todo el país debería movilizarse. Pero miren estas cifras. Y miren esto, ¿ah? 50,1% de la población en situación de pobreza mayor de quince años no ha estudiado ningún nivel o estudió solo el primer grado de educación primaria. ¿Dónde están las oportunidades para estos chicos? Mientras congresistas inventan en sus hojas de vida que estudiaron lo que nunca estudiaron, esto es lo que deberían estar pensando. ¿Cómo hacer que más personas accedan a la educación de nuestro país? Que podamos tener mejores representantes en el futuro, mejores profesionales. En fin, en verdad son un montón de cosas, un montón de temas y un montón de textos. Entonces, el texto del día para mí es este. Creo que es fundamental y solo termino contándoles porque ya deben saberlo. En realidad, uno de los autores, Pedro Salinas, ambos están denunciados. Pedro Salinas y Pablo Lugas están denunciados. ¿Por quién? Por el arzobispo de Piura. ¿Por qué? Por difamación. ¿Por qué? Por lo que yo considero es parte de su trabajo, en realidad. Pero el arzobispo ha dicho que es difamatorio. En fin, a mí, si desean, por supuesto, pueden informarse y empaparse más del tema y de la situación legal. Pero sí me preocupa que esto, y creo que a varios, siente un precedente nefasto para la gente que hace periodismo, que investiga abusos sexuales, abusos físicos, abusos psicológicos, que publica un libro sobre el cual se han hecho otras publicaciones, películas, textos, en fin. Así que yo creo que eso es una lectura fundamental. Acaban, además de a uno de ellos, Pedro Salinas, cuyo caso ha avanzado de manera aceleradísima, condenarlo de manera adelantada, porque además la sentencia formalmente se va a leer el 22 de abril, pero la jueza decidió adelantar y decir que iba a condenar a Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y al pago de 80.000 soles, que van a ir donde el señor arzobispo. Entonces la verdad es que a mí me indignan. Estas cosas me indignan terrible, me indignan sobremanera, y ojalá, leyéndolo, podamos hacer todos más conciencia de la importancia del periodismo de investigación en nuestro país y de apoyar al periodismo de investigación en nuestro país. Así es, ya me gustaría a mí, ¿no es cierto?, en algún momento, dentro del periodismo, llegar a la talla de personas que han logrado tanto, investigar tanto y llegar al fondo de tantos asuntos. Así que nada, yo les agradezco verme. Más tardecito voy a estar también en un evento muy simpático, que está organizando Diario de la República, y en concreto, WAPA, que va a premiar a mujeres que han logrado muchísimo a través de sus distintas luchas. Y yo voy a presentar uno de los premios, así que después ya les cuento un poquito de qué se trata todo este tema. Y nada, de repente conversamos y compartimos juntas experiencias también sobre eso, sobre mujeres luchadoras, que creo que es un tema que a mí me encanta visibilizar desde lo que hemos visto con el agujero negro y como una joven egresada ha logrado liderar todo un equipo que juntó distintos algoritmos y logró esta imagen, ¿no es cierto?, del horizonte de eventos, de todo el círculo este del agujero negro, que me parece una cosa fantástica que esté estudiando la ciencia ahora. Nada, me alegra en general siempre que veo logros de mujeres que son pioneros, pioneras en lo que hacen. Me encanta. Me parece fundamental visibilizarlo y que después no hayan excusas y digan, no, es que esto es un tema de meritocracia. Bueno, pues que sea un tema de meritocracia, pero no nos olvidemos que también hacen méritos las mujeres, porque después las tapamos, las dejamos a un costado, y pensamos que eso es un tema de género cuando también es un tema de meritocracia, es de ambas cosas, porque ambas cosas si van de la misma. Así que nada, yo me despido, que tengan una bonita tarde, ojalá que si están almorzando, almorzan rico. Y prometo hacer transmisiones en vivo, solo déjenme hallar el momento del día en el que sea conveniente y cómodo para ustedes y para mí. Ojalá que los que trabajan de madrugada, como yo, también comprendan el horario. Así que nada, los dejo y que tengan un bonito jueves. Nos vemos mañana. Chau.